¡Hola! ¿Cómo están todos ahí? Estoy muy, muy contenta de estar con todos ustedes. Les quiero decir que este es un programa nuevo que Ricardo Piñeiro me encomendó. Y hoy, como una sorpresa enorme que tengo para todos ustedes, tengo a un grupo de invitados muy divertidos que son muy conocidos, los chicos de video machos. Ahí llegan. Hola, gracias. Bueno, cuéntenme, a ver quién quiere comentarme cómo empezaron. ¿José María? No, lo que pasa es... ¿Para, me hablaste a mí? ¿Se puede cortar un poco? Sí, ¿qué pasó? Bueno, ella no sabe el problema. Ah, ¿no le contaron? No, no, perdón. No. Pero chicos, míganle. ¿Qué pasó? No, te cuento. ¿Tienes problemas? Yo voy al tiro federal todos los martes. Practico tiro federal. Sí. Y apuntando así, uno me tiró un tiro para allá y justo al lado de la oreja y no... No escucho bien. Tengo perforación de témpanos, no, es terrible. De tímpanos. De tímpanos. ¿Fuiste al médico? ¿Fuiste al médico? Sí, sí, sí. ¿Al médico? ¿Fuiste al médico? Sí, claro. Fui al daltorrino. Igual se cura eso. Está bien, pero eso no lo pongamos al aire, chicos. Que se cura, se cura. Porque yo tengo una amiga que le pasó lo mismo y se cura. Lili los llavos. No me entiendo un choto. Mirá, mirá. Ahora, hacemos una cosa. Hablá más fuerte. Vos hablá que yo te la piloteo, ¿eh? Ah, bueno. No, no, no. Si vos me hablás fuerte yo te la piloteo. Dale. Bueno, y continuamos acá. Estamos en el segundo bloque. Y bueno, Yaya tiene algo para nosotros. ¿Qué nos trajiste? No, no, esto es terrible. Para hoy, para la gente que está en la casa. Sí. ¿Estás con algo nuevo? Contame. Te explico más o menos cómo se gesta esto. No, no, muy feo. Me llama Marcelo. Me dice, mirá, tengo una idea que a lo mejor la podés plasmar vos. Es como una especie de contrarrespuesta a la cumbia villera, pero nacida en Córdoba. Y yo ahí es que le digo, mirá, me parece barro, me gustaría hacer una especie así como de cuarteto obrero. ¿Eh? Como en contraposición a la cumbia villera. Y bueno, y plasmamos esto en música y letra, que de alguna forma la traemos acá a tu programa hoy como para hacer una pequeña presentación de lo que es esto. Bien, amigos, así arranca el cuarteto obrero de la mano de esta maravillosa banda del álbum Palo y a la Bolsa. Este tema para todos ustedes. Ahí va, que suene, que suene. Vamos. Empezó bien, a mí me había gustado. Esa, ahí va, hija, sí, esa. Ubo, se hace responsable por esto. ¿En serio? Vamos. Para vos, Carlito, que no querés sacar a tu suegra, para los mantarifes de Venado Tuerto, vamos, ahí las palmas. Eso, que no decaiga. Esa. Vamos. Esta semana será la más feliz de toda mi vida. Qué bueno. Será tan inolvidable que voy a llorar de tanta alegría. Qué lindo el cuarteto. Amor, sé que vas a hacer en todas las cosas, siempre la primera. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, llegado el momento, sabrás todo lo que yo siento. Mis sueños yo pienso contarte y cuál es la forma correcta de amarte. No, no, no. Y voy a decirte al oído las cosas más lindas que hayas escuchado. Quiero sentir que estoy vivo y hacerte el amor como un desesperado. No, 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 no. Y dice, te voy a romper el toro, te voy a romper el toro, y de tanto treque, treque, te va a salir humo de los jete. Te voy a romper el toro, te voy a romper el toro, y cuando vos los difongas te vas a comer esta flor de plonga. Y dice, te voy a romper el toro, te voy a romper el toro, y de tanto treque, treque, te va a salir humo de los jete. Te voy a romper el toro, te voy a romper el toro, y cuando vos los difongas te vas a comer esta flor de plonga. Y si los hijos los escucho, pero está loco. Pero está, te loco. ¿Ucuál te puede ser? ¿Yayo? ¿Yayo? ¿Qué? No sé. ¿Vos estás loco, negro? Me pareció bárbara la canción, era divina, pero no era para que digas esas palabrotas. La describió con el Paz Martínez. No, está bien, pero no Él no la pudo terminar Me dijo, hace el estribillo vos Y le dio la primera parte Era divina, el ritmo estaba bueno Todo bien, pero no Va a andar como la puta Yo no sé si lo van a poder sacar Porque es un programa Entendés que va a la tarde, lo ve la gente Están los chicos Con las mamás Es el cuarteto obrero Bueno, pero la producción Bueno, por ahí no es culpa tuya ¿Viste? ¿Qué sé yo? Deberían haber chequeado Muy buen ¿Para cuándo el compa? No Están muy buenos Sí, pero no podemos sacar este compa a la calle Me decía a escultores de sacarle un compa Que se hizo discográfico Dios mío Y esto no termina acá porque ahora vienen los chistes No lo podía creer Terrible, la verdad Lo peor es que decía la producción Y la producción no le da bola No le dan bola en la producción Y al final, ¿qué pasa con un acto de magia? Quedaste encerrada No, pero no contemos nada Eso fue terrible No, fue terrible La van a dejar, Pablo, Lorena En un acto de magia Que dice que no sé Freddy Que lo tenía del mago Manuel Cualquier estupidez Pero miren Segunda parte Chistes de Yayo Re zarpados Y el final Truco de magia Miren dónde la van a dejar a Lorena Por favor Segunda parte de la cámara Que le hicimos En su primer piloto Como conductora Bueno Y acá estamos en el segundo bloque Sí, estamos con los chicos Que han tenido una idea maravillosa Vamos a hacer una ronda de chistes Eso ¿No? Llega la nena al colegio Y dice Mamá, mamá En el colegio me dicen Que soy una zapata Me cargan ¿Quiénes te cargan? Esos chicos de allá Esos chicos de allá Muy buenos No hay gallegos Puedes ser sin ofender a nadie Viene un gallego caminando por la calle Y resulta que le cae algo de arriba ¿Verdad? Puede ser algún objeto Que haya tirado una paloma Se encuentra con otro Y le dice Oye Manolo ¿Qué tengo aquí? Dice Pues caca No, no, no Pero adentro no va afuera Muy bien Mamá, mamá En el colegio Los chicos me dicen Backstreet Boys ¿Quién es? Everybody Se encuentran El pato Donald Y el ratón Mickey Y el pato Donald Dicen A vos te gusta La computación Y mouse o menos Se va la señora de Argentina Diez días a Cuba De vacaciones sola ¿No? Llega al hotel Se instala Tarde de playa Vuelve a la habitación Noche baja Al hotel Y en el hotel Empieza a hacer migas Con un negro cubano Morocho Bonito Fornido Morrudo Lindo Negro Ojitos claros Y terminan Como todos ya imaginamos En la habitación De la señora Un enredo Bastante intensivo Y al final de la noche La pregunta clásica De la Argentina ¿Cómo te llamas? Morocho Y el peor le dice No te voy a decir Cómo me llamo ¿Eh? ¿Por qué tanto misterio? No, porque cuando te lo diga Te vas a morir de risa Y no quiero que pases Bueno, la mina ¿Qué le importaba? Si ya había tenido lo suyo La cuestión es que La segunda noche Es lo mismo Llega la noche de despedida La mina Todas las noches Con el morocho Y en ese momento Les pedí a decir Bueno, ahora decime No me dejes con la intriga De cómo te llamás No te voy a decir Porque te vas a morir de risa Pero ya me voy mañana ¿Qué me importa? ¿Qué te importa a vos Si me muero de risa o no? Bueno, está bien Yo te voy a decir Cómo me llaman Mi viejo quería Que yo fuera una nena Y en honor a eso Me pusieron nieve ¿Nieve? Y la mina Cuando el negro dijo nieve Empezó a darse vuelta De risa en la cama Y le dice el negro ¿Viste que te ibas a raír Cuando yo te dije No, no me río De tu nombre nieve Me río de cuando Le tengo que decir a mi marido Que estuve 10 días en Cuba Con 25 metros de nieve Entre la cajeta ¡No! Negro fuerte No, está lobo Yo no puedo creer Corten Corten otra vez No Mirá, a mí me hace reír Lo que contaste Pero no podés contar ¿Entendés? O sea No podés No podés No podés contar Es el humor corrobés ¿Qué hago con este muchacho? Pobre Tiene, o sea Si vos le conocés Angie la flaca Así lo conto yo Bueno, está bien Pero en un corte ¿Entendés? En un corte Contámelo y nos reímos todos ¿Entendés? Pero acá al aire No, te dije que no Porque no podés decir Esas palabrotas No es un horario Si fuera un horario De protección al menor Está todo bien Digamos Bueno, pero Un hombre o más light Claro Yo estoy al pie del chiste mío Y arrancás con ese Dale 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 Most o menos Va el papá con el nene Por el campo Mostrándole los animalitos Y llegan Y ahí estaba El burro Y el padre le dice Mira, mira nene Ese es un burro ¿Eso es un burro, papá? Sí Oh, el pedazo de porón No, no, no No, viejo hijo de puta No, no No, no No, no No, no Son cosas de la realidad Yo no podés contar eso No sé que ¿Qué vamos a hacer? Te las extraigo realmente No, no Todo bueno igual No, no No, ese estuvo demasiado Re guarango, ¿no? O sea, todos son guarangos Perdón No podés contar El de los náufragos Que hace tres meses No, no De los náufragos Dos náufragos Que hace tres meses Están en la isla Y ya no se aguantaban más Y quién hace primero de mujer Quien hace primero de mujer No, no Hace vos primero Está bien Hago yo primero de mujer Chupame la cosa ¡No! Bueno, bueno Basta Basta ¿Qué hago? Perdón, ¿por qué no contar? No, yo así no sigo más No, no, no No sigo más O sea No sé qué onda Porque yo no sé Bien el programa tuyo Cómo viene No, no se pueden decir No podés decir Tan semejantes guarangadas No lo podés decir ¿Entendés? Bueno Y continuamos con este programa Y Freddy Trajiste algo Para de sorpresa Nuevo ¿Qué vas a hacer? Bueno, este año Este año voy a seguir Con mis personajes Con mis imitaciones Pero voy a incorporar Mi viejo amor Que siempre ha sido la magia Mirá vos Algo raro en mí Algo raro en el pensamiento De la gente Estudié estudiando Estudié mucho tiempo magia En las academias de Manuel Ah, muy bien El mago Manuel Que todos nos conocen Le mandamos un beso grande Maestro de los maestros Y voy a empezar A lanzarme Al mundo de la magia Y del humor El espectáculo que voy a hacer El espectáculo que voy a hacer también A futuro Se llama Magic Humor Que es el espectáculo Que vincula estas dos artes Y te voy a traer En este caso Una máquina ¿Eh? Porque Te voy a explicar Ya mismo Te parto al medio Se llama este truco Una metáfora Exactamente Te parto al diome En la caja del amor Voy a pedirte un favor Vas a ser mi partener Exactamente ¿Los chicos no? No, no En este caso Vos Te voy a pedir un favor Me voy a sacar los zapatos Porque no entro Bueno Sí, está media alta Por favor, ingresá Vas ingresando Y vamos cerrando Las diferentes tapitas Esto va acompañado de música Que en su momento La voy a pedir oportunamente Ahí está Vas bien Te voy a pedir Que por favor Saques la cabeza Eso Saques como puedas Vamos a Esperá Vamos a cerrar todo Por aquí Es que es muy chiquita Que vos sos seguro Que podés hacer Todo esto sale bien Conmigo acá Absolutamente Señoras y señores ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé lo que hace No ¿Qué hace? Se marea Resaló Ah Oh, no Pues si no es mago ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se desescachó Oh, guarda Hasta ahí se la va bancando Ahora tiene que sacar Muy bien Mirá Muy bien, Freddy Mirá Muy bien, eh Ahí está Impresionante Impresionante Te puedo contar Claro, después que nos cuentes Ahora lo sacamos Debe estar incómodo o no Pero no se la esperaban No, muy bueno Ahí la vas a sacar Ahí la vas a sacar Nunca puedo revelar un truco Acomodame la mano para allá Y se me trabó un cachito acá ¿Qué qué? Se trabó Se trabó No, todo bien, todo bien No Si, teneme ahí No No Pero lo que Es más En otros programas voy a presentar más trucos ¿Qué es lo bueno? ¿Sabes que me gustó? No, está bueno Se trabó un cacho A ver, pará No ¿Qué pasa, chicos? Se trabó un cachito acá, pará No Me estás cargando Nah, es una pavada Teneme ahí, teneme ahí Pero no Ahí Dale, empuja Se trabó un cachito acá, pará, pará ¿Hay cerrajeros en el canal? No, pará, pará Esto es un desastre ¿Qué hago? ¿Me quedo? Yo, viste, le puse toda la buena onda Todos los... ¡Ay! No, 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 no Yo no puedo creer Tengo un poco de psicología, nena Te viene alto la mano, boluda No, no, no No, no, no No, salí, salí, boludo No, no, no También te estoy trayendo Te hablaste para el carajo, Emmanuel ¿Cómo por qué psicología te la dejó? ¿Quieres hacer ese el programa acá? Yo me tengo que ir al carajo Eh, la producción, ¿qué va a hacer? No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Yo tengo partido de fútbol, ¿sabés? No, bueno, me están cargando, loco Sáquenme de acá No me importa Fuerte el aplauso nuevamente Muy bien, el truco de Freddy ¿Y qué querés? Decirle lo que quieras a Marcelo Tinelli Porque Marcelo fue el que me dijo que te ponga dentro de la cara Marcelo, ¿qué querés que te diga? Que nada, que la pasé pésimo Que pensé que después de esto no trabajaba nunca más en mi vida Bueno, de hecho yo voy a rozar ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!